¿Esto ya no funciona con nosotros? ¿Ya no hay que hacer esto así? ¿Ya no? No, no. Ah, pues yo pensaba que sí. Bueno, bueno. Que escucha alguna cosa. Que escucha alguna cosa. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Sí. ¿Habéis venido a ver una obra de teatro? Sí. Como que no quiere dicho que no. ¿Para qué has venido? Sí, yo he venido. ¿Para qué has venido? Ah, para que pensaba que a veces que me venga a comer polvorón y huevo. Escuchar una cosa. ¿Sabéis qué en el inglés es? Tienes que estar muy calladitos porque los actores y las actores que ahora van a salir a ver la obra de teatro, los pobres llevan mucho día de ensayo y están muy poquito escólicos. Y si chillan mucho, mañana los niños que les tengan, uno lo puede escuchar. Entonces, tenéis que estar muy, muy atentos a la obra de teatro. Porque después, yo voy a hacer algunas preguntas cuando acabe. A ver qué tal, a ver quién ha estado atentos y quién no, ¿vale? Así que ahora, boquita jugada. Yo no quería escuchar. Y ese teatro no va a empezar. Ah, una cosa que se me olvidaba. A ver, ¿quién me sabe decir cómo se llama esta obra de teatro? Un globo. 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 ¿Sí? Globo. Globo. Muy bien. Esto era una pandilla de globos de colores que vivían felices y contentos, jugando, cantando, cantando, saltando, bailando y sobre todo, estando siempre, siempre, muy justitos y muy amiguitos. ¡No! 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 Globo se duermen. Globo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta luna ha adquirido, una princesa. ¿Puedo ver que lo que vamos pasando aquí? No ponemos a la luz de la luz. Y después, tenemos una casita, ¿vale? ¡Vale! Los globos, felices y contentos, volvieron a cantar y a bailar. Vamos, vamos. Somos globos, bobos, somos globos con torrones. Nos gusta el jamón y los bombones. Somos globos de muchos colores. Volamos con los niños y jugamos en destinos. Así cantábamos y jugábamos los globos. Cuando de pronto, una boca nada de aire, nos salen de ojos. Somos globos de muchos colores. Volamos con los niños y jugamos en destinos. Así cantábamos y jugábamos los globos. Cuando de pronto, una boca nada de aire, nos salen de ojos. ¡Callar! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¿Qué habrá sido eso? ¡Uy! ¡Casi no hacen un chichón tan borlón como un melón! ¡¿Qué miedo?! ¡No acordé la última vez que lo vi, amor! ¡Callar, callar! ¡No lo compréis! ¡No lo compréis! ¡No lo compréis! ¡Que pueda venir! ¿Y qué haremos si nos llevas? Pues nosotros, los globos verdes, no tenemos miedo al viento. ¡Basta repetir unas palabras para espantarlo! Pues la dio nuestro abuelo, el gran globo verdón y que para otras son esas. ¡Venga, déjame decirlo hasta la que estoy acá! ¡Y que se quede en su caso para siempre! El viento chiquito se llama Pepito y tiene cara de pito. El viento grandote se llama pepote y tiene cara de pito. Estaban cantando los lomos perses cuando con un fuerte huracán crució el miedo. El viento se llama Pepito y tiene cara de pito y tiene cara de pito y tiene cara de pito. Y a buscar hasta que de pronto encontró a los globos acurrucados y asustados. ¡Ajá! Estamos aquí, ¿eh, mi niñez? Conpesor y pepote y pepito y cara de pito. ¡Ajá! 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 Se detuvo a descansar. ¡Ajá! 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 E? ¡Eh, amigo, ¿has visto esto? Parece lobo calzado de suerno. Parece como si me hubiera sido afumado. ¡Sí, sí! ¡Pobrecitos! ¿Qué les habrá sucedido? ¡Son trozos de colores! ¡Tengo una idea! ¿Por qué? Yo lo he impulsado por nuestra cara. A veces sí. Voy para volar. ¡Sí! ¡A volar, a fumar y a bailar! ¡Eh! ¡Chao, chao, chao! Rápidamente, los pájaros pusieron mano a la obra en un esfuerzo intento por ayudas a los lobos. ¡Vamos, ropitos! ¡Vamos a volar y a bailar! ¡Una derecha, chao, chao! ¡Arriba, los gritos! ¡Vamos a volar y a bailar! ¡Viva, boletos! 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 ¡Viva, boletos Es que alegre cha-cha-cha Izquierda, derecha, delante y detrás Cha-cha-cha Somos pájaros, piones, cha-cha-cha Somos lobos, juguetones, cha-cha-cha Juntos queremos bailar Es que alegre cha-cha-cha Izquierda, derecha, delante y detrás Cha-cha-cha Y con lo que nos dieron, ¿quién te encuentras ha acabado? Del escenario, bájaros, y luego ha volado Si no queréis encontrar, a volar, a volar, y a volar ¿Qué os ha parecido? Bien Uy, creo que no lo habéis hecho muy bien Porque estos niños lo han dicho muy bien Super, super ¿Cómo lo han hecho? ¡Bien! Me he llevado un susto Me he llevado un susto como cuando alguna vez que estaba lecita al viento Así que he quedado yo Digo, ¿no les ha gustado el teatro que hemos preparado este año? Bueno ¿Habéis visto como los globos y los pajaritos Juntos y queriéndose mucho y siendo muchos amigos Han podido con el viento que era fuerte, fuerte y grandote? Y habéis visto como el viento al final Que parece un poco malusco, pero no Es bueno ¿Y habéis ido bailando los pájaros y con los globos? Porque todos, aunque alguna vez que nos enfademos y hagamos cosas que no están bien No tenemos que querer mucho y ser muy ¡Mamitos! 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 Y ahora vamos a dar un fuerte aplauso Que se van a ir del escenario ¡Los globos verdes! Los Lobos Azules Los Pájaro Los Lobos Rojos Los Lobos Los Lobos Amarillo Y un fuerte, fuerte, fuerte aplauso al... ¡Mieto! Y lo último, al narrador y... ¡A mí! Los Lobos Los Lobos se duermen Se duerme la luna Se duerme la rana Y yo hasta mañana ¡Que me duermo yo! ¡Que me duermo yo! ¡Que me duermo yo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Gracias por ver el video.